Solo existe un camino hacia la gloria y está tras meter un gol Voy cambiando el destino en cada tiro que me acerca a ser campeón Tu equipo a confiar y ese pase lanzar, no deja que la suerte entre en el campo a jugar En mi alma sea un gol, en mis pies un balón, girando en las estrellas Y volar, en los sueños no hay nada imposible de alcanzar Si lo intentas, todo lo puedes, nada te va a detener Un equipo especial, que no duro en jugar, ya no puedo ver que avanzar, no puedo ganar En mi alma sea un gol, en mis pies un balón, girando en las estrellas